¿Qué es el campo hermoso? Un llegar donde la gente necesita la presencia primeramente de Dios a través de los capellanes de paz En Campohermoso vivimos una gran experiencia, una cantidad de niños, un lugar donde no hay agua, no hay agua potable, no hay sino necesidades Pero ahí llegamos, llegamos con un gran refrigerio, con la palabra del Señor, el camino a la felicidad Y madres felices, niños contentos de vernos en ese lugar Porque crea lo que para llegar allá hay que pagar un precio y es el precio del deber Terminamos exhaustos, cansados, algunos varados en carretera, llegamos a la madrugada Pero con el corazón rebosando de alegría, sacando una sonrisa de alguien, orando por la necesidad de ese lugar Cada uno de los que fuimos fue una experiencia muy bonita, maravillosa Que lo que pasó era necesario Y lo pagamos, es el precio del deber, lo reitero Porque es que necesitamos que se cumpla lo que la Biblia dice Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despoja a sí mismo Despojarnos de lo que tenemos Y lo que tenemos nosotros Carros, salud todo Porque de él y por él y para él son todas las cosas Y el mejor gastarse que oxidarse Lo hicimos, todos unidos Cada uno aportamos Y lo hicimos en equipo porque nos necesitamos Unidos somos más Dios les bendiga y les instamos A que se une ese trabajo Viene otro proyecto aún más distanciado Y allá llegaremos En el nombre de Jesús Gracias Dios les bendiga Gracias Gracias